Ya está el Huawei Honor 10, Huawei Honor Chicos, antes de empezar les quiero decir de que se está sorteando un Xiaomi Redmi Note 5 Pro Lo único que tienen que hacer para participar es suscribirse, activar la campanita, dejar su like Compartir este video con todos sus amigos La más importante es ir a descargarse la aplicación Joe's Bit Rewards El link de descarga para que se la vayan a descargar está abajito en la descripción De las personas que se vayan a descargar esta aplicación, se registren y la usen Se va a dar al ganador Esta aplicación es una de las más fáciles para obtener dinero, para obtener ganancias Así que, mucha suerte ¡Ey! ¿Qué pasa si queréis ver si es un nuevo video? El día de hoy estoy súper pero súper mega emocionado con el video que les traigo el día de hoy Porque si chicos, ya se agregaron nuevos dispositivos oficialmente Y ojo, que se los digo desde allá, oficialmente y dispositivos no oficiales También con las APKs hackeadas Pero ojo, más adelante, por favor, si ustedes entraron a este video, véanlo completo Si quieren entender bien el contenido, el contexto Y una cosa muy importante chicos es de que el día de hoy voy a estar en directo En unas 5 horas más o menos después de este video En el día de hoy voy a analizar toda la nueva temporada, la séptima temporada con respecto a Fortnite Les voy a comentar los nuevos temas, les voy a comentar unos nuevos dispositivos Y en el directo vamos a traer información súper pero súper mega épica Pero antes de empezar les quiero decir de que si ustedes no se quieren perder ninguna información Ninguna filtración, ninguna actualización y absolutamente nada Pero nada, que termine con ON Lo único que tienen que hacer es suscribirse, activar la campanita, dejar su like Compartir este video con todos sus amigos Y sin duda la más importante es que si quieren un saludo en un próximo video Tienen que comentar hashtag temporada 7 Bien, primero que nada nos vamos a ir a www.epicgames.com Fortnite slash séptima temporada y vamos a poder encontrar que encontramos bastantes cositas La nueva temporada sin duda alguna Yo les quiero decir, me pareció guay, cool, me la compré Sí, me la compré, ahí pueden ver que me la compré Porque pues, no mames, o sea, es una temporada Yo, consejo, consejo del día Lo que pueden hacer ustedes chicos es que con los pavos de la temporada Sí, sé que suena muy tentador, sé que en la tienda podemos ver skins, bailes y de la chingada Pero por favor chicos, ahorren esos pavos, ahorrenlo Así, en la siguiente temporada no tienen que estar comprando y metiendo más Yo llevo ya 4 temporadas ahorrando mis pavos Y simplemente metí 10 dólares y ahí sigo generando y ahí sigo jugando como si nada Realmente las skins están bastante interesantes Pero no venimos a revisar skins Venimos a revisar las notas del parche de la versión 7.0 Podríamos ver que sin duda alguna esta temática viene algo de navidad Viene algo de frío, de polo norte Pero ojo chicos, esto no se va a quedar así Ustedes bien saben que las temporadas duran eso de 3 meses, 4 máximo Y, ¿qué es lo que pasa? Que la temporada imagino yo que en enero, a mitad de enero Pues van a empezar y van a hacer una actualización Y pum, se va la nieve Eso es lo que va a pasar Y vamos a dar inicio a nuevas temáticas Vamos a poder ver que encontraron nuevos pases Un nuevo pase de batalla Bastantes cosas interesantes Yo por ahí les subí una historia donde estaba probando los fucking aviones O sea, ¿qué pedo es esto chicos? ¿Cómo nos agarren aviones? Está bastante guay, está bastante genial Me encantaron, están bastante chidos la verdad Sin duda alguna creo que tienen un gran, gran punto Quiero una cosa Y es que me encantó esto Las esculturas o las skins para las armas Me encantó esto Sin duda alguna no tengo nada que comentar Simplemente me encantó Vamos a pasar directamente Vamos a poder ver que en el modo normal O en el modo general no podemos ver nada en móvil Pero si nosotros comenzamos a bajar en el modo Battle Royale Vamos a poder encontrar absolutamente unas cosas bastantes importantes Acá vamos a poder ver que dice móviles Y ojo que miren cuantos puntos son Creo que es una actualización Yo el día de ayer les traje un video de Mañana sale para más dispositivos Pues bien, se cumplió Ahorita les voy a mostrar una nueva lista Ya Epic Games la ha actualizado Y como les dije en mi Twitter Ahí les voy a poner el tweet Si ustedes no me siguen en Twitter Vayan a seguirme en Twitter y en Instagram por cierto Y en ese tweet yo les dije Chicos, acá ya está el nuevo listado Pero se rumora que hay un nuevo listado Está escondido Y que nosotros lo averigüemos Entonces más adelante les voy a decir Qué pedo, cómo podemos hacer eso Por acá podríamos ver que tenemos 60 FPS habilitados en el iPad Pro Ya podemos ver que se están habilitando los 60 FPS Imagino yo que van a sacar primero los de iOS Y después los de Android En iOS imagino yo que los van a ir sacando uno por uno a lo mejor Y en Android imagino yo que los van a sacar en chinga para las gamas altas No estoy muy seguro Ese sería mi punto de vista Acá podríamos ver que activaron el Anti-Alay en los nuevos dispositivos Y yo realmente esto no nos interesa mucho Y acá viene algo importante que es para todos Ojo, acá dice Galaxy Note 9 y Samsung Galaxy S9 Plus Yo tengo el Samsung Galaxy S9 Plus Pero les quiero comentar con respecto a este punto detenidamente Podríamos ver que dice Rendimiento mejorado en todos los dispositivos Samsung Galaxy Note 9 Así como en las variantes norteamericanas del Galaxy S9 Plus Chicos, les quiero decir de que esto no se hizo solo en estos dispositivos Se optimizó el juego en varios dispositivos Ojo, que por allí estuve yo escuchando De que en dispositivos Sony Lamentablemente el juego como que está mal Como que el juego lo optimizaron Pero como que el Sony no aguantó Y el juego está como petado Como que no va No sabemos que es lo que pasa chicos Esto simplemente es de esperar a que la gente de Epic Games Venga y diga Eh wey, lamentablemente pasó esto Eh, ya lo arreglamos en unos cuantos días Y listo Podríamos ver el otro punto Y sin duda este es el uno de los más importantes chicos Y es Se agregó soporte para el Samsung Galaxy A9 2018 Chicos, acá viene ya lo importante Acá viene ya lo chido Acá viene algo bastante pero bastante genial Y es sin duda alguna una de las cosas más importantes Y es de que el Samsung Galaxy A9 Ya es una variante Y ya no es la gama alta de Samsung Si, es un dispositivo gama alta en requisitos Pero ya no es un dispositivo gama alta de Samsung Los dispositivos gama alta de Samsung son Samsung Galaxy S7, C8, C9, C9, la Note 9 Esos son los gama alta de Samsung Calidad, precio Pero en el Samsung Galaxy A9 2018 Es calidad y precio El más bajo del mercado O en sí uno de los más bajos de Samsung Entonces esto quiere decir chicos De que la empresa Epic Games como tal Ya no se va a dedicar a actualizar el juego Simplemente para la comunidad De gama alta Sino que ya está viendo A la comunidad Gama media Incluso, incluso Que esta es de la más gama media Incluso podríamos tomar Los gama media Media Literalmente Acá podríamos ver Que dice Se corrigió bordes de negro Se corrigieron bastantes cosas Y si nosotros nos vamos Un poquito más abajo Podríamos ver Bastantes cositas Porque chicos Acá vienen cosas impresionantes Acá bajamos y dice Dispositivos Nuevos dispositivos Escuchen esto En el modo Battle Royale Agregaron una que otra cosita Zapatillas con clavos Cositas realmente no importantes Y acá este punto es Nuevos dispositivos Recuérdense bien esta palabra Porque sinceramente Está bastante Pero bastante genial A mi me encantó Sinceramente Acá podríamos ver Que dice Se agregaron botones creativos Así como una nueva configuración De visibilidad creativa Los botones funcionales Estas simplemente son cosas Que no tienen mayor importancia Corrección de errores Muchos corrección de errores Estuve leyendo Y ahora Vamos a pasar A algo que yo les quiero comentar Antes de pasar Con el nuevo listado Les quiero decir Con el video Del día de ayer Yo les estaba hablando Con respecto A Fortnite Android Y un nuevo listado Que saldría Para el día de hoy Porque el día de hoy Se esperaba La ¡Pum! La bomba Y sinceramente Para mí Fue una buena bomba Se agregaron Como 20 dispositivos más Si no estoy mal Y ojo Eso no es todo Estén muy atentos A mi canal Porque en estos días Yo voy a estar subiendo Las nuevas APKs Yo voy a estar subiendo APKs hackeadas APKs modificadas Y APKs Que les funcione En sus dispositivos Y ojo Si ustedes quieren Un video De como descargar Fortnite Android Oficialmente Pero sin el launcher Quiero que dejen su like Se suscriban Activen la campanita Quiero que todo el mundo Que está viendo esto Y no ha visto el video Y no se ha suscrito Se suscriba ahorita mismo ¿Por qué? Porque este video Sinceramente Podría dar un antes Y un después El día de ayer Ya fue un después El día de hoy Ya es un antes Bueno El día de ayer Fue un antes Perdón Y el día de hoy Ya es un después ¿Por qué? Porque vienen Cosas impresionantes Vienen cosas épicas Para la comunidad De Android Ojo Ojo Les quiero comentar Con respecto A este puntito Y es que la gente De Epic Games Salió a decir De que lamentablemente Muchísima gente Está muy pero muy Confundida Y es de que El instalador De Fortnite Android Ahora ya no se necesita Lo que tú necesitas Es el APK Simplemente Y listo Ellos siguen Que descargues El instalador Para ellos Llevar un registro De cuantas personas Van jugando el juego Pero Ya no es importante Como a sí mismo Ya no es importante Una invitación Al juego Entonces Yo acá abajito Les voy a dejar Va a decir Descarga Fortnite Android APK Oficial Le dan click Se la descargan Fácil Sencillo Y rápido Y abajo Va a decir Descarga Fortnite Android O fullnet Android Más APK Saqueadas Pero les voy a decir De que esas APK Creo que aún no están Actualizadas Cuando estoy grabando Este video Simplemente lleva 5 horas La actualización Y sinceramente Creo que las APK Se tardan un poquito Más Vamos a pasar Directamente Al nuevo listado Chicos Y el nuevo listado Sinceramente No se porque No lo agregaron Al otro lado Pero yo no Le encontraba El nuevo listado Hasta que lo vine A encontrar Acá Y podríamos Ver De que nos dicen En un principio La beta de Fortnite En los siguientes Dispositivos Samsung Galaxy S7 S7H S8 S9 Note 8 Note 9 Tab S3 Tab S4 Google Pixel Asus Excel P1 Este es Un dispositivo Que ustedes No se imaginan Cuanto me lo mencionan Exceptial PH-1 Ya está El Huawei Honor 10 Huawei Honor Play Mate 10 Pro Mate RS Nova 3 P20 P20 Pro V10 Acá les quiero hacer un énfasis Y es de que La gente Está diciendo Que el Huawei P20 Lite Huawei P2010 Ya está P2010 Que pedo P10 Disculpen Estoy súper emocionado Y este dispositivo Dicen que ya está Oficialmente El instalador Les va a decir Dispositivo No compatible Yo como les digo Quieren ese video De como descargarlo Donde descargarlo Como hacerlo Dejen su like Suscribanse Activen la campanita Podríamos ver que ya tenemos Desde el LG G5 G6 G7 V30 V30 Plus Antes solo teníamos Desde el LG G7 Qt Ya agregaron Dos nuevos dispositivos Eso está bastante bien Nokia lamentablemente No agregan ninguno nuevo OnePlus 5T En sí A OnePlus Creo que les quitaron Dispositivos A Xiaomi Que es uno de los dispositivos Más altitos Por ahora Xiaomi Blacksburg Mi 5 5S 5S Plus 6 6S Plus Mi 8 Mi 8 Explorer Mi Mix Mi Mix 2 Mi Mix 2S Mi Note 2 Este Xiaomi Es de los dispositivos Más compatibles Chicos Es de la marca Más compatible Acá podríamos ver Que tenemos también ZTE Acá muchos dispositivos Nuevos ZTE No tenía Gas y nada Literalmente HTC No tenía Ninguno Agregaron HTC Lenovo No tenía Ningún dispositivo Tampoco Sony Xperia Tiene Más dispositivos Chicos Entonces Vamos a hablar Con respecto A esto Y es que Si nosotros Nos vamos Acá bajito Podríamos ver Que los requisitos Siguen casi iguales Bueno Siguen iguales En si Podemos ver Que dice Sistema operativo Recomendado Ojo Escuchen Y hagan Muchísimo énfasis Si ustedes llegaron Hasta esta parte Del video Yo voy a saber Quienes son los fieles Quiero que comenten Hashtag Recomendado Hashtag Recomendado Y así yo voy a saber Quienes son los fieles Ya saben que yo mando Videos Saludos En próximos videos A la gente Que se queda Hasta el final De los videos Y eso está Bastante chido El sistema Recomendado Es una versión De Android De 64 bits Más 8.0 De la versión De Android 3 GB de RAM O superior Un GPU Adreno 530 Y podríamos ver Chicos De que en si Los requisitos Siguen iguales Porque Acá podríamos ver De que nos dice Versión de Android 8.0 Pero acá Viene La respuesta Y es nada más Y nada menos Chicos De que la gente Está diciendo De que estos requisitos Siguen Estando Desactualizados Y es que Yo quiero Que si ustedes Me mandan Una captura Porque por acá Yo la verdad es que Hace un tiempo Yo venía acá Chicos Y podía ver Los dispositivos Compatibles Venía acá Si no estoy mal Venía a descargar Venía que estoy En un móvil Y acá en el móvil Nada más Y nada menos Me decía Que me registrara Por decírselos algo Y cuando le doy A Android Me decía Nada más Y nada menos Chicos De que Pues me lo descargara Y listo Chicos Entonces Yo sinceramente No entiendo Cuál es como El punto de esto Ahorita mismo La verdad es que No sé Qué es lo que pasa Chicos No sé Qué es lo que procede Si alguien Como se los digo Tiene Una información Con respecto A los dispositivos Totalmente compatibles Quiero que me lo dejen Acá abajito Se los agradecería Muchísimo La verdad Porque eso Si estaría Bastante Pero bastante Genial Ahora bien Yo sigo Generando Un video De ya funciona Y lo voy a actualizar Este simplemente Es un video Para contarles De que ya hay Nuevos dispositivos Para contarles De que salió Una nueva temporada Y para darles Una épica noticia Y es nada más Y nada menos De que la gente De Epic Games Si así se lo voy a decir Bajito Para que ustedes Lo escuchen bien Quiero que todos Vean el video Hasta el final Chicos Que si La gente De Epic Games Sale a hablar Y decir De que en diciembre Habrán Más dispositivos Casi en todas Las actualizaciones Entonces chicos A la gente Que no se suscriba Que no esté activa Que no tenga activa La campanita Que no deje su like No le va a llegar La notificación Y no va a saber Cuando su dispositivo Ya está compatible Ahora bien Déjame tú por la parte De la sección De los comentarios Tu dispositivo Ya es compatible Por mi parte Esto sería todo Nos vemos En la próxima Adiós Bye Subtitulado por Jnko